Hoy se cumple una fecha tradicional para la cultura de la nación armenia. Hace 3.500 años casi, Haile, el guerrero, prosegueritor y fundador de Armenia, había vencido al guerrero babilónico Bel. También tenía lugar hace 3.000 años, la batalla de las termófilas, 2.500 años, una de las batallas más estudiadas en la historia de las guerras por la actuación de los espartanos contra un ejército de 300.000 persas. También no moría ni a ver, Manuel de Zarratea, Rusia que reconocía a Letonia. Y hoy cumple años Eric Carmen, un cantautor estadounidense, historia más o menos conocida, niño prodigio, llegó a grabar algunos singles con su primera banda estudiantil. Y cuando este grupo se disolvió formaron Rapsberries, un buen grupo de rock de estilo power pop, pero un buen grupo de rock de los primeros años 70, donde Carmen era el cantante principal y compositor destacado. Acá con este look ya con el pelito más arreglado, ya se nota que no es el viejo cantante de rock. Acá ya empezó con él el Zul, el rock suave, las baladitas, y ese tipo de cosas. Cuando empezó como solita. Sus primeros dos siempre fueron un éxito. El primero, All By Myself, vendió más de un millón de copias, fue disco de oro. Carmen calcó después, acorde del concierto de piano número 2 de Raes Maninos, para acompañar los primeros versos de un tema. Tuvo un lío fenomenal por los derechos de autor. Lo arregló porque le dio mucho dinero. Pero esta canción la interpretaron Francinata, Tom John, Geryl Kropp. Céline Dion tiene una versión que vendió más disco que él, por ejemplo. Ahí ese pelito. Por Dios, pensá que fue de rock and roll alguna vez. Tras publicar la canción que pidió disculpas públicas, ganó mucho dinero. Dijo, bueno, me voy a vivir a un bosque, a vivir de la naturaleza, a alejarme del dinero y a cultivar mi familia. ¿Cómo terminó la historia? Divorciado, sin plata, después volvió. Está la historia siempre. Ahí está. La historia siempre isolation. Gracias. Esta historia siempre es tuyo, Sabemos que unos tiendes más como lación. ParaHO accountable, bas inspira muy bien. No se te va. No, 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 no.